¿Qué es la caravana de los refugiados? Finalmente, denunciar el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que viola absolutamente todos los derechos humanos de las personas migrantes. Denunciar las devoluciones en caliente, toda la situación que hay en nuestras fronteras sur, también, no solo la frontera con Grecia, sino todas las fronteras europeas que están ahora en conflicto con este tema. Por el camino paramos en dos ciudades, en Marsella y en Milán, donde haremos actos reivindicativos y de visibilización también. Porque participan muchos colectivos, muchas asociaciones, plataformas ciudadanas y gente voluntaria a título individual. Crear redes de trabajo con gente que está sensibilizada con el tema. Conocer cómo se está trabajando también en otras ciudades de Europa, porque en Tesalónica nos vamos a unir a la acampada de No Bordes, que es una asociación antirracismo que tiene varios eventos y manifestaciones programadas para esos días. Victoria, Gasteiz, Navarra, Vizcaya, Salamanca, Madrid, Cáceres, Ciudad Real, Sevilla, Valencia, Barcelona, Gerona, Valladolid, Málaga, Zaragoza, Rioja, León, Murcia, Canarias y Logroño. Esas son las ciudades de las que tenemos constancia que nos vamos a unir en Barcelona. Bueno, nosotros seguimos de apoyo, obviamente como grupo apoyamos esta iniciativa porque entendemos que la sociedad civil se está organizando y está tomando la acción más allá de lo que las instituciones propiamente deberían haber hecho. Y que aunque ha habido cierto apoyo, realmente no se ha visibilizado el trabajo que se está haciendo, incluso por otras asociaciones que son las que llevan el peso de ellos y que creemos insuficiente. Creemos insuficiente porque se ha limitado a reaccionar personas como si fueran, en algunos casos, mercancía para ubicarlos una noche y llevarlos a otro lado. Pero realmente la ciudad de refugio debe ir mucho más allá, debe poner todas las condiciones para que las personas quieran quedarse, no quieran marcharse a otro lugar porque van a ser acogidas, van a ser bien reaccionadas, van a contar con los recursos necesarios para dar su existencia y van a respetarse todos sus derechos humanos. Gracias.